Instituto Electoral de Tamaulipas Elecciones 2024 Bienvenidas y bienvenidos. Esta es la información del momento. El Consejo General del IETAM aprobó en la sesión extraordinaria número 13 el acuerdo mediante el cual se emite la convocatoria dirigida a la ciudadanía interesada en participar como consejeras y consejeros electorales, distritales y municipales del Instituto Electoral de Tamaulipas. Los consejos distritales y municipales se instalarán con motivo de renovar en el proceso 2023-2024 la integración del Congreso del Estado, así como los 43 ayuntamientos, consejos que se integrarán con ciudadanas y ciudadanos tamaulipecos que son los encargados de entregar las constancias de mayoría a las candidatas y candidatos que obtengan la mayoría de votos en cada distrito y municipio de Tamaulipas. En tal sentido, les informo que el periodo de preregistro ya inició y concluye el próximo 23 de junio. La convocatoria, así como toda la información de la misma, ya se encuentra en el portal del IETAM. La dirección es www.ietam.org.mx Seguiremos informando. En Tamaulipas, todas y todos, hacemos la democracia.